Hola, si entraste el video quédate, voy a tocar un tema que está pasando con nuestros compatriotas que están saliendo de las caravanas, están saliendo por la injusticia, por la corrupción, por la pobreza, no hay trabajo, no hay salud, no hay estudio, no hay nada en nuestro país, yo sé, justamente, pero no es la forma que pueda escoger para poder venir a este país, déjame decirte que no es la forma, todo el mundo dice que quiero irme para Estados Unidos, no es un sueño americano, no es un sueño americano, ¿quién te dijo que era un sueño americano? Si hay facilidades aquí, porque no se niegan, yo no lo voy a decir a nadie, no voy a poner una cara de púntuita, porque si hay facilidades, si puedes vivir bien, cómodo, pero son largas horas de trabajo, los cinco días, seis días, a los ocho días de la semana, trabajando arduamente para poder tener, es lo mismo, y a regar tu vida, a regar la vida de tus hijos, a que te encuentren, a que te violen, a que te maten un hijo de frente de ti, que te violen una hija delante de ti, ¿acaso vale la pena? Hay otras formas en el pueblo que puedes escoger para poder venir e ingresar a este país, las caravanas ya no son la forma más correcta para venirte, ya basta, tomen un stop, alto, a esto, muchos coprototas han sido decuestrados, violados, han vuelto a Honduras, en cajones, inválidos, sin manos, ¿acaso es ganancia para el país? ¿acaso pudieron sacar el bar para el barco de Orlando? no, la lucha es allá, no en México, no, ya basta, tú que dejaste a tus hijos en Honduras, no dejes que tus hijos crezcan, soy mi padre, créemelo, esto lo dijo, porque es peor, crecer con un loco, papá, que dejamos mucho a mi padre, me enseñó mucho, me enseñó mucho, pero mi papá daba todo por nosotros, daba todo, lo arriesgas, a que te lo maten, reflexiona a tiempo, y si tú estás pensando venir, que ahorita no te vengas, ponle un stop, para que el camino, se arriesga, que te maten, que te duelen, o que maten a uno de tus hijos, en el camino, y enfrente de ti, se arriesga, arriesgos, acaso no viste eso tú, no lo pensaste, no lo analizaste antes, que te vinieras para acá, mujer, hombre, ya funciona, salvo una rala, póngase la mano en la conciencia, en el corazón, usted es padre de familia también, vengase con su esposa, con su hijo, en medio de la caravana, toda México, pero, no traiga dinero, porque usted gana bien, usted le da de comer a su hijo, le compra lo mejor a su hijo, pero la gente pobre no, yo no sé si ahí habrá, algún político, político detrás, de las caravanas, diciendo a la gente que se venga, o algún grupo, que está erróneo, y tiene el pensamiento mal, porque, cuántos muertos hubieron, en las caravanas antepasadas, muchos, no permiten eso ya, me da coraje, tristeza, ver como niños, me matan, patriotas, hay otras formas, tú te puedas venir, yo no te voy a decir, que no te vengas, porque cada quien, tiene, la decisión, de un uso, pero no de esa forma, no mates a tu esposo, porque, tú eres, la que, ni tú misma, o tú mismo, la que se le vas a entregar, a la delincuencia, así que, reflexiona lo que acabo de decir, también no son las mejores palabras, pero, ya basta, ya no más muertos, ya no más, sangre hondureña, derramada, por, por pleitos de políticos, de que ahora, precisamente, en este segundo, en este momento, están durmiendo, en mejores camas, comieron súper bien, rico, y tú te estás muriendo, tú vienes sufriendo, amigo, tú vienes, aguantando hambre, acaso, eso quiere para tu hijo, que aguante hambre, amigo, acaso, acaso, para eso, lo trajiste al mundo, el 99 de jueves, de hoy en día, que convierten en pandilleros, en delincuentes, porque no tuvieron, el respaldo de un padre, no hubo un consejo de un padre, ¿por qué? porque nosotros, con la vida, tomamos decisiones, que no las pensamos, y las tomamos, a como vengan, no, basta ya, reflexiona, que te digo estas palabras, y no, pongas en riesgo, la vida tuya, que te digo esta palabra, y no, que te digo esta palabra, ¿por qué? Gracias.